En los dos últimos años en la ruta a Canarias ha visto un incremento de llegada de mujeres empateras, cayucos o lanzas neumáticas. ACNUR cifra este aumento en un 28%. En los tres últimos años la presencia de mujeres de países como Selegal, como Costa de Marfil, como Guinea, como Burkina Faso, como Mali, es mucho más significativa y es que ellas son protagonistas de sus procesos migratorios. Muchas de ellas llevan en tránsito a veces hasta años, tienen hijos a su cuidado, muchas veces desgraciadamente son hijos de la ruta, hijos del camino. Son las más vulnerables, sufran violaciones en todo el proceso hasta llegar a Canarias, a veces llegan con sus hijos al muelle, otras veces se los arrebatan y al llegar son víctimas de trata. Las mujeres ya vengan solas, vengan embarazadas, vengan con hijos a su cuidado, son un colectivo de especialísima vulnerabilidad. Entonces tenemos que tener ante la especial vulnerabilidad, también tenemos que tener una especial atención y un especial cuidado. Yo no solo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sino también aquellos intervinientes, organizaciones que observan realidades a la llegada a pie de playa o en el momento de una primera acogida. En 2022, 118.842 personas pidieron asilo en España. El 46% de esas peticiones de protección internacional fueron solicitadas por mujeres. El 46% de esas peticiones de protección internacional fueron solicitadas por mujeres.